Gracias. Es importante para el ser humano siempre mantener esta situación de motivación. En este caso, la motivación nos dice, ¿verdad?, que es la razón de realizar alguna acción, algún deseo, una necesidad que posea una persona. Bueno, considerando, ¿verdad?, que ustedes están en esta modalidad, es porque a usted le nace la motivación de estar presente. Aparte de estar en esa necesidad de poder avanzar, la necesidad que usted tiene, ¿verdad?, de superación personal como tal. Bueno, yo les decía la vez anterior a algunos compañeros, ¿verdad?, cuando nosotros ya estamos laburando en algún lugar que nos han brindado la oportunidad, siempre nos dicen, mire, pero nosotros necesitamos ya que usted tenga su básico completo. Miren, nosotros necesitamos que usted ya tenga su título de nivel medio. Nosotros necesitamos que usted tenga ya, por ejemplo, alguna carrera técnica de la universidad. Entonces, esas situaciones son impulsos que nos motivan a poder desarrollar acciones, deseos, saciar una necesidad. Recuerden que nosotros tenemos muchas necesidades, quizás sea personales, familiares, y que esos impulsos, entonces, nos cumplen a nosotros un motivo como tal para poder desarrollar la acción que nosotros queremos realizar. En este caso, vamos a encontrar muchos autores, entonces, tenemos Mayer y Meier, que la motivación es una palabra que forma parte de la cultura popular, como pocos otros conceptos psicológicos. La motivación es un proceso interno que hace que una persona avance a una meta. Que pasa entonces, en su momento, pues un corredor, un atleta, un deportista, siempre le motiva, ¿verdad? Estar participando en situaciones. ¿Qué pasa entonces? Que él no se va a conformar solo con participar, sino va a querer ganar, obtener un puesto, una medalla, un trofeo, un reconocimiento. Entre mejor preparación tenga, pues mayor será el alcance que llegue a tener. Y lo mismo pasa en nosotros. Nosotros comenzamos, ¿verdad? Desde que fuimos pequeños, estuvimos en primaria. Antes de estar en preprimaria, ¿verdad? Ya estábamos con nuestros padres o nuestros encargados que nos enseñaron a nosotros a hablar, a leer, a presentarnos y hacer muchas otras situaciones. Ese fue un impulso para nosotros para poder comenzar a avanzar. O sea, nadie sabía leer ni escribir, ¿verdad? De la nada, sino en casa nos enseñaron en su momento hasta poder pronunciar algunas palabras. Empezó a decir, mamá, ¿verdad? ¿Cómo me llamo yo? Empezaba, mamá, mamá. Entonces ya usted ya empezó a poder generar algunas palabras. Muy bien. Después de que nosotros hemos visto entonces que la motivación es un impulso que nos lleva a nosotros a un objetivo, a una meta, a desarrollar un logro, a alcanzar algo que nos hemos trazado. Entonces vamos a entender que van a existir componentes dentro de la motivación. En este caso vamos a tener que una vez trazado nosotros un objetivo, vamos a poder encaminarnos hacia ese punto como tal, hacia esa meta que nosotros queremos lograr. ¿Cuál es la meta suya? Pues ganar este nuevo semestre que estamos comenzando, ¿verdad? Su meta al inicio fue ganar la primera unidad, la segunda, la tercera y aprobar el semestre. Muy bien, lo logró. Ahora nos corresponde empezar este nuevo semestre y la misma situación. Comenzar con mucho ímpetu, mucha motivación, mucha interés, ¿verdad? Para decir yo puedo, yo lo voy a lograr. Entonces voy a aprobar la primera unidad, la segunda, la tercera y vuelvo a ganar un semestre más, ¿verdad? ¿Apruebo mi año como tal? Entonces esto puede hacer que alguno pues quiera tener un mejor empleo, ganar su año, ir a la universidad, esperar un mejor empleo. No sé, algún motivo tenemos nosotros cada día para poder empezar o emprender alguna situación como tal. Aquí como por ejemplo nos da perder 20 libras o correr, no sé, unos 10 kilómetros. Cada uno posee en su momento sus propias metas y sus propios objetivos. De las cuales nosotros vamos a entender entonces que la motivación tiene tres componentes principales, de los cuales son uno, la activación. ¿Y qué es la activación? Entonces la activación implica la decisión de iniciar un comportamiento como inscribirse a una clase de psicología. Ustedes ya tienen la activación, ustedes activaron su cerebro, activaron su cuerpo, activaron todo su espíritu para estar presentes en el primer semestre. Y ya ustedes ya llevan encaminada esta parte de activación. Pero también necesitamos persistencia y la persistencia es un esfuerzo continuo. Y escúchese muy bien, porque no se trata solamente de un momento en sí, sino es un esfuerzo continuo. ¿Qué significa entonces? Que vamos a estar nosotros en constante, ¿verdad? Trabajo, desarrollo y actitud para lograr mi objetivo. No es que yo inicie y ahí me quedé, ¿verdad? No. Comienza un proceso. Es como cuando usted tiene que desplazarse hacia algún lugar. Usted ya sabe que va a ese lugar y no importa lo que pase. Si usted tiene que caminar, tiene que tomar un bus, va en automóvil, va en bicicleta, va en una motoneta. O sea, usted va hacia el punto. Y usted no se va a detener, ¿verdad? Sino usted busca la forma de llegar al punto donde usted tiene que presentarse. Luego tenemos la intensidad. Dentro de este aspecto, en la intensidad, se puede tener una concentración y todo mi esfuerzo en perseguir lo que yo voy a lograr. Ahora bien, ¿qué pasa entonces si en un momento, ¿verdad? Dice, un estudiante puede pasar sin mucho esfuerzo mientras que otro estudiará regularmente. Participará en debates y aprovechará las oportunidades de investigación fuera de clase. El primer alumno carece de intensidad, mientras que el segundo persigue sus objetivos educativos con mayor intensidad. En este caso, nosotros tenemos que aprovechar todos los recursos que tenemos a nuestro alcance. Y yo siempre les he dicho a la mayoría, yo no me voy a conformar solo con lo que vemos acá. Sino yo voy a tratar de aprovechar todo lo que tenga para canalizarlo a un máximo. ¿Por qué situación? Porque aparte de que estamos en forma virtual, no nos vemos, no podemos del todo estar en una interacción inmediata, en el sentido de que algo que yo no haya comprendido, yo lo pueda visualizar de otra forma, no sé, con alguna situación. Entonces, acá, pues, la intensidad es personal, depende de cada uno. Alguien muy bien puede decir, para mí con que apruebe con 60 y lo demás es vanidad. No, 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 no. Recuerde que una numeración no nos indica a nosotros esa situación de lo que nosotros sabemos. Si nos realmente va a representar todo el conocimiento, la inteligencia, las habilidades y destrezas que yo desarrolle en mi persona. Entonces, no es necesario en su momento que un docente esté a mi par para poder enseñarme, sino que yo tengo que tener la intensidad personal de aprovechar, de velar por mi tiempo, y así aún no tenga tiempo de aprovechar una madrugada, un descanso, 30 minutos, 15 minutos que tengo, de investigar, de leer, de poder formarme y comprender más acerca de cualquier tema, ¿verdad? Bueno, entonces, estos son los tres elementos principales que genera la motivación. Tengo, entonces, la activación, la persistencia y la intensidad. Después de que yo ya vi los elementos que tiene, también voy a observar los objetivos y características de la motivación. El objetivo como tal es crear una condición en una persona para poder trabajar en ella. ¿Con qué dijimos entonces en su momento? Que el objetivo dijimos que es algo personal y que se va a trabajar con celo, dice, con iniciativa, interés, entusiasmo y todo aquel valor que a mí me represente algo para poder desarrollarlo. Entonces, acá, vean, hablamos de valores porque dice lealtad, disciplina, honestidad, persistencia, confianza, puntualidad con justicia, equidad y todos los valores que yo pueda tener como ser humano y poderlo proyectar en lo que yo deseo alcanzar. Muy bien, ese es el objetivo. El objetivo, aparte del objetivo, entonces, vamos a encontrar sus características y dentro de las características podemos encontrar también que es un concepto cautivador, es decir, un fenómeno en la persona que en su momento la motivación le va a generar un objetivo. Cuando nosotros tengamos nuestro objetivo, va a ser un proceso continuo, es decir, que no vamos a dejarlo a medias, ¿verdad? Yo comienzo a tejer un tapetío, ¿verdad? ¡Ay, qué aburrido! Mejor lo dejo ahí y ya deje el tapete por un lado. Y digo, no, mejor voy a empezar a dibujar. ¡Ay, no, qué aburrido! Mejor dejo de dibujar. No, voy a comenzar a estudiar. ¡Ay, no, qué aburrido! Mejor dejo... No, 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 no. Si nosotros nos vamos a plantear un objetivo, nos tenemos que demostrar a nosotros mismos que somos capaces de lograrlo. No importa las adversidades, no importa las situaciones, no importa lo que estemos atravesando. Mientras nosotros tengamos plantado nuestros objetivos, nosotros debemos de trabajar en un proceso continuo como tal. Ser positivo en todo lo que yo realice. Si yo comienzo con una situación negativa, ¡Ay, miren, yo quiero estudiar, pero es que tiempo no tengo ustedes! Miren, yo quiero estudiar, pero es que eso de estarse levantándote en pano, ¿verdad? Como que no... Bueno, yo quiero estudiar, pero miren, no... Es que mi trabajo no me lo permite. Y entonces, si yo ya empiezo con esa situación, definitivamente no voy a llegar yo a ninguna... algún punto, algún objetivo que yo me pueda atrasar. Aquí es hacer las cosas que yo deseo, necesito, sí o sí. Y ser positivo. Que volvió otra vez la enfermedad, ¡qué bueno! Que se quiera contagiar, que se quiera contagiar y que salga a la calle quien quiera. Yo hago mi trabajo, voy y vengo, me cuido y sigo con mis estudios. Es que miren, dice que otra vez va a volver a comenzar las lluvias. Y no vamos a poner... No, 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 no. Voy a comprar una en mi capa, una en mis botas, y me voy y me vengo, y que llueva lo que tenga que llover. Yo voy y vengo de mi trabajo. Eso no es ningún impedimento. Es que miren, dice que... Si yo pongo tanto pero, y me voy a unar a todo lo que el ambiente social tiene, definitivamente, pues, no vamos a llegar a ningún lugar. Aquí no importa eso. Yo siempre voy a tener una actitud positiva. Considerar en su totalidad, en este caso, lo que les decía, ¿verdad? Todo lo que yo tenga que hacer. Aquí no es dejar todo a medias, ¿verdad? Es que, ay, Dios mío, ¿verdad? No sé si voy a lograrlo. No, 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 no. Tengo que llegar a su totalidad de lo que yo estoy buscando. La motivación puede ser monetaria o no monetaria. Recuerde que la satisfacción personal es algo que nosotros siempre debemos de manejar. Debemos de tener una plenitud de lo que nosotros hagamos. Nadie nos va a pagar a nosotros por ser buenas personas. Ah, pero la recompensa es de Dios. Y nosotros no trabajamos para estar aquí en la tierra toda la vida. O sea, trabajamos para estar de paso en esta tierra, disfrutar de esta tierra que Dios nos ha permitido para ser de bendición y de éxito. Porque Dios así nos diseñó para ser personas de bien y de éxito. Y luego para regresar con él, ¿verdad? Nuevamente. Entonces, yo no necesito el dinero para tener una inmensidad de propiedades, una inmensidad, ¿verdad? De dinero, de ir y venir con todo, ¿verdad? Si al final, o sea, nadie me va a pagar a mí por ser una buena persona, quien de quien yo espero y a quien deseo yo agradar con todo lo que yo hago es a Dios. Porque al final todos vamos a regresar nuevamente con él. Entonces, siempre tenemos que tener nuevamente nuestro objetivo, claro, trabajar en nuestro proceso, ser positivos y no dejar todo a media, sino trabajar en la totalidad. Así sea que yo obtenga con mi trabajo, porque necesito trabajar y porque necesito ese dinero para subsistir, muy bien. Entonces, voy a hacer bien mi trabajo para que cuando yo reciba mi cheque, mi pago, pues yo tenga la satisfacción de que estoy ganándome honradamente lo que estoy trabajando. Y si por ser este o ayudar a otro ser humano, pues no recibo ninguna situación, pues ya es satisfacción, ¿verdad? ¿A quién le van a pagar para que estudie? A nadie, a nadie le pagan para que estudie. ¿Para quién es la satisfacción y a quién le van a servir los estudios? Pues son de forma personal. ¿De cómo me van a ayudar más adelante? Ah, porque voy a encontrar un mejor futuro, ¿verdad? Teniendo un título. ¿Pero a quién le van a pagar por estudiar? No, a nadie nos pagaron ni nos irán a pagar, supongo. Entonces, no importa si no encontramos una situación de recompensa monetaria. La motivación es un fenómeno psicológico que convierte las habilidades en rendimiento. ¿Qué pasa? Vuelvo a repetir, fenómeno psicológico. Yo siempre les digo a las personas que si yo soy muy débil, si yo soy una persona que siempre me gusta estar con alguien más, que imito lo que hacen las demás personas, definitivamente no estaría con personas que son negativas. Porque hay personas que a veces nos impulsan y nos invaden, ¿verdad? Con su pesimismo. Ay, Dios mío, salgamos. Ay, no, qué aburrido eso. Ahorita está lloviendo, ¿verdad? ¿Quién quiere salir? Qué frío. Mira, hagamos tal cosa. Ay, no, qué pesadez. No, yo prefiero estar aquí sentada sin hacer nada, escuchando música. Mira, y si hacemos... No, entonces mejor no. O sea, me aparto de esas personas como tal. Muy bien, vamos a llegar a este punto primordial que existe en teorías de la motivación. Y con esto nosotros vamos a entender o vamos a tener más claridad del por qué nosotros debemos de actuar siempre con ese ímpetu de motivación personal. Hasta el momento ustedes me indican si hay alguna duda. Todo bien, señora. Muy bien, gracias. Entonces vamos a encontrar que está este personaje muy reconocido. Ustedes lo van a escuchar mucho en muchas situaciones. Esta es la teoría de jerarquía de las necesidades de Abraham Mashlock. En este caso, Abraham Mashlock tiene que nosotros, como seres humanos, necesitamos cumplir estas satisfacciones en cada ser humano. Una, una necesidad fisiológica, una necesidad de seguridad, una necesidad de afiliación o amor, una necesidad de reconocimiento y una autorrealización. Bueno, esto, todo esto lo tenemos que cumplir en nosotros. Todo, todo esto lo tenemos que cumplir en nosotros. Muy bien. La fisiológica comienza desde que nosotros respiramos, necesitamos descansar, necesitamos alimentación, necesitamos que ir al baño, ¿verdad? En su momento, por ejemplo, dice del sexo, ¿verdad? Una, una atracción que tenemos nosotros hasta el sexo opuesto. Y estas son necesidades que nuestro cuerpo necesita. ¿Quién de ustedes, pues, ha pasado tres días sin comer? Nadie, ¿verdad? Siempre estamos en esa necesidad. Y peor si nosotros somos de los que cumplimos los cinco tiempos de comida, que desayunamos, refaccionamos, almorzamos, volvemos a refaccionar y cenamos, cuando en realidad tendríamos que tener tres, ¿verdad? Desayuno, almuerzo y cena. ¿Y quién de nosotras pasa, verdad? Este, todo un día o dos días sin ir al baño, pues nadie. ¿Quién de nosotros aguanta no respirar por cuánto tiempo? Pues ninguno, ¿verdad? Entonces, estas necesidades son fisiológicas. Luego tenemos la necesidad de la seguridad. En este caso, la necesidad de la seguridad nos indica a nosotros que tenemos siempre la tendencia de que el hombre ya no vive de forma ermitaña, ¿verdad? Sino vive en conjunto. En este caso, nosotros, pues, siempre tenemos, por ejemplo, a un papá, a un tutor, a un representante, ¿verdad? Como familia o posiblemente alguno, ¿verdad? En su momento, pues, ya tenga familia, es decir, ya tenga un esposo, tenga hijos y nos encontremos en esa situación. Entonces, ahí, nosotros tenemos una seguridad física, ¿verdad? De pertenecer a un núcleo familiar, de estar en relación con otra persona. La afiliación es también la seguridad de amor, de afecto, de una intimidad sexual para las parejas, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos un amigo, tenemos, por ejemplo, les decía, un esposo, un novio, alguien, ¿verdad? Con quien compartimos esta situación de afecto. Y sobre eso es que se establece esta situación. El reconocimiento. Pues, todos en su momento siempre somos felices cuando nos reconocen, ¿verdad? Y nos dicen, es que usted es una buena persona, ¿verdad? Usted es buen empleado, usted es un buen estudiante, usted es buen hijo, usted es buen esposo, una buena novia, una buena amiga, etc. Entonces, siempre estamos en esa situación de reconocimiento. Y la autorrealización, vean, es ya el último, ¿verdad? Lo más alto que nosotros podemos tener, en donde la autorrealización nos dice, ¿verdad? Que nosotros llegamos ya al culmin de nuestra propia personalidad. Vamos a entender, entonces, que tenemos logros, que tenemos muchas situaciones de las cuales hemos alcanzado. Entonces, todo mundo, cuando logra, por ejemplo, usted ya tuvo dos logros, ¿verdad? O sea, aprobó sexto primario, aprobó tercero básico y ahorita va encaminada a otro logro. Entonces, usted ya ha sentido y ha experimentado esa autorrealización, ¿verdad? De alcanzar sus metas, de alcanzar sus logros como tal. Y sobre esta teoría nos dice, entonces, Abraham Maslow, que es importante que cada ser humano cumpla con la satisfacción de cada uno de estos elementos. Vuelvo, entonces, fisiológica, ¿verdad? Todos tenemos que respirar, todos tenemos una familia, todos nos gusta estar acompañados de otra persona, compartir de otra persona. El reconocimiento, ¿verdad? Que nos tienen otras personas y el reconocimiento que yo tengo hacia mi propia persona. Entonces, en este caso, dice que probablemente sea seguro decir que la teoría de la motivación, conocida de lo que es Abraham Maslow, en este se basa en las necesidades humanas. Y cuando nosotros tenemos estas necesidades humanas, pues nosotros somos personas autorealizadas y felices. Cuando nos habla, entonces, acá dice, la necesidad fisiológica es la básica para todo ser humano. En este caso, incluye que usted esté alimentado, vestido, que tenga una casa, que pueda respirar, que pueda tener agua, entre otras necesidades humanas. ¿Qué otras necesidades humanas? Les decía, cuando uno tiene ganas de ir al baño, pues usted no puede permanecer, ¿verdad? Usted está impaciente y está con esa situación y su cerebro lo tiene, ¿verdad? Necesito ir al baño, necesito ir al baño, necesito ir al baño, ¿verdad? Y hasta que usted va al baño y ya sea porque va a evacuar, va a defecar, como sea, usted ya siente satisfacción en su cuerpo y por eso es una necesidad fisiológica. Dentro de las necesidades de seguridad tenemos entonces que esta necesidad de seguridad va a ser aquella que esté integrada por protección y qué protección nosotros tenemos cuando estamos en casa, con la familia, cuando tenemos una seguridad económica, ¿verdad? Para satisfacer, pues, todo aquello que nosotros necesitemos dentro del núcleo familiar. La necesidad social es cuando un ser humano, pues, está acompañado e interacciona con otra persona. No necesariamente estamos hablando de un esposo o un novio, podemos hablar de la interacción que tenemos con un hermano, con una hermana, con un amigo, con los amigos que tenemos de la iglesia, con los vecinos, etcétera. ¿Por qué situación? Porque nosotros no somos personas aisladas, sino tenemos una interacción todos los días con un ser humano como tal. La necesidad de estima y afecto, pues, nosotros siempre vamos a tener, ¿verdad? Esa situación de que alguien nos ame, al igual que nosotros, amar a otra persona. Entonces, la estima es cuando yo realmente me amo, me autovaloro y siento yo como tal, ¿verdad? Esa confianza de quererme, de conocerme y también poder darle a otra persona este afecto como tal. Cuando nosotros vamos a hablar de la autorrealización, es que nosotros hemos satisfecho ya la fisiológica, la seguridad y de afecto, ¿verdad? De otra fuente externa para mi persona y yo logro todo lo que me he propuesto. Entonces, yo ya estoy en el último escalón, ¿verdad? En lo más alto de esta pirámide que tenemos, en donde yo tengo la autorrealización. Es decir, yo me siento superada en lo que yo me propuse como tal. Para el término de autorrealización, vamos a encontrar a este otro autor y nos dice Kurt. ¿Qué significa? Dice, este significa actualizarse en aquello en lo que uno es potencialmente bueno. Muy bien, ¿qué quiere decir? Que entonces yo soy muy buena para desarrollar actividades deportivas, soy muy buena para desarrollar manualidades, soy muy buena para ser oradora, soy muy buena para dar clases, soy muy buena para... Y yo empiezo a buscar todas aquellas situaciones que van a potencializar mi persona. Lo que pasa es que en su momento nosotros pues no nos conocemos del todo. Y por eso es de que a veces dicen, ay, pero ¿será que yo soy buena para algo? Sí, todos somos buenos para algo. Y aquí vamos a encontrar la teoría de higiene de la motivación de Hesper. En este caso nos habla de una satisfacción y de la no satisfacción. La satisfacción tiene lo que sí, un logro, un reconocimiento, el trabajo, la responsabilidad y el avance de un crecimiento. Mientras que la no satisfacción pues va a ser todo aquello, ¿verdad? Que nosotros no hemos alcanzado. Pero en su momento hay que colocar... Por eso hay dos extremos, ¿verdad? Porque muchas veces pues todo esto no lo realizamos y por eso tenemos lo que es la insatisfacción. Y nosotros siempre tenemos que estar nuevamente con los elementos... Perdón, los elementos de la motivación, ¿verdad? Tener la intensidad, tener la persistencia, activarnos para llegar a la satisfacción. Este psicólogo, Frederick Heimers, amplia... Lo que desarrolla es trabajar sobre lo que hizo Mashlow, ¿verdad? Y propone una nueva teoría de lo que habla la motivación. Y él le coloca el nombre Teoría de Higiene de Motivación. Pero está basado siempre, ¿verdad? Sobre Abraham Mashlow. Entonces acá, él nos dice... Si nosotros respondiéramos estas preguntas... Él lo tomó como ejemplo, ¿verdad? Dice... Cuando se sintió particularmente bien en su trabajo... Esto si trabajáramos. Esto si estudiáramos. Esto en relación a lo que nosotros queremos lograr. Pero él lo está tomando desde el punto de vista laboral. ¿Cuándo se sintió excepcionalmente mal en su trabajo? Utilizó un método de incidente crítico para obtener datos. Entonces nosotros vamos a dar respuesta a esas preguntas. Es decir... Ah, bueno, pues... ¿Cuándo me sentí mal en el aspecto de estudio? Ay, porque no le he entendido nada, ¿verdad? El curso tal. ¿Y qué hizo entonces para mejorar? Entonces ahí viene, ¿verdad? La satisfacción de hacer algo para mejorar. O la no satisfacción. Porque no hice nada. O sea, no cambié nada. Y ahí es donde viene esa teoría, ¿verdad? Entonces tiene... Dice... Lo contrario de la satisfacción. Pues va a ser la no satisfacción. La razón... Es la eliminación de las características insatisfactorias de un trabajo. No necesariamente hace el trabajo o sea satisfactorio. ¿Qué pasa entonces? Recuerde que todo lo que nosotros en su momento vamos a emprender, no necesariamente en la primera, usted tiene que acertar. No necesariamente de inicio, ¿verdad? Usted tiene que alcanzar todo lo que usted ha desarrollado. Recuerde que todos aprendemos en su momento de alguna situación negativa y que eso nos hace hacer...